Muy buenas tardes a nuestra afición. Una larga historia une a nuestro club de fútbol con el tecnológico de Monterrey. Por casi 60 años, el TEC, nuestra afición y los rayados, hemos compartido mucho más que una casa. Juntos, hemos sido una universidad, un equipo, una comunidad. Todos fundados por la visión de regiomontanos de gran carácter. Emprendedores decididos a alcanzar grandes logros. Personas ejemplares que sentaron los cimientos y fundamentos de estas instituciones. Sobre la cancha y en las gradas del TEC, quedan los momentos que marcaron jugadores, entrenadores, aficionados y todas las personas que compartieron lo mejor de cada uno para que todos los rayados viviéramos momentos que para siempre reflejarán el alma que hay en nuestra institución y que han venido marcando y escribiendo nuestra historia. Momentos inolvidables que nos hacen sentir orgullosos de pertenecer al Monterrey. Nuestra gratitud eterna a todos ellos. Es bien sabido que lo más valioso en la vida se aprende en casa. Así, junto al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, todo este tiempo fuimos inventando los principios y valores que hoy representan un legado y que son los fundamentos del Club de Fútbol Monterrey. Hoy, ese legado de principios y valores nos lo llevamos con nosotros. En nuestra nueva casa, en la vida, seguiremos comprometidos con nuestra responsabilidad social, siguiendo el ejemplo que nos llevamos del Tecnológico de Monterrey. Y en la cancha, seguiremos respetando al rival, poniendo en práctica el compromiso, el esfuerzo, la disciplina y la integridad deportiva. Seguiremos permanentemente en la búsqueda de alcanzar los máximos logros deportivos y seguiremos comprometidos con la generación de valor en nuestra comunidad. Juntos, nuestra afición y nuestro Club, tenemos el compromiso de seguir contribuyendo a crear el Monterrey que soñamos en la vida y en la cancha. Gracias, Tecnológico de Monterrey. Gracias a todos.